en los controles, el meteorólogo, David Mendoza. ¿Cómo va a estar el tiempo para el dieciocho de septiembre, David Mendoza? ¿Qué sabe usted? Por favor, David Mendoza, díganos, ¿qué sabe? ¿Tiene? No, no va a haber lluvia. Muy bien, va a estar sol ya. David Mendoza, está Miriam allá, está Estela Saure, está Pepo, está Benjamín, todo nuestro equipo en la clave, está Sergio por ahí también. Don Alberto, hoy día vamos a hacer el programa para ayudarle a nuestros amigos, darle algunos consejos, y hablar un poco comparado de lo que pasó el año pasado, para esta misma fecha, que se hicieron algunas cosas que se supone mañana el gobierno lo va, van a salir con esta, va a salir nuestro ministro, el transporte, el metro va a extender el horario, esas cosas que ocurren. Bueno, el doctor Pacheco ya lo había solicitado, acuérdese. Claro, el doctor Pacheco lo solicitó acá, pero bueno, mañana oficialmente el gobierno va a hacer todo este anuncio de las fiscalizaciones, ya están haciendo fiscalizaciones, que encuentro muy bueno. Por si se fue a la mitad de Santiago, oye, no me costó nada llegar a la radio, no lo voy a creer. Es impresionante, este va a ser una vacación. ¿Sabes qué me está? Es como el, esto que celebran los gringos en, en el, en el inicio del verano, ¿cómo se llama? El, no sé, fue el nombre, pero que celebran y que se dan todos para Cancún, ahí como a mediados, a principio de abril. Ah, es que es, sí. Es como que dice el verano, es como que, gracias, oye, qué, qué inteligente. Porque nuestra fiesta patria es el doce de febrero. O sea, depende de la que tú alijas como fiesta patria, la independencia del doce de febrero. Claro. Efectivamente, y de mil ochocientos dieciocho, pero acá, lo que celebramos es, típico de Chile, el primer atisbo de libertad, porque es la conformación de la primera junta nacional de gobierno. Con esa palabra que nos, que nos molesta, particularmente, un once de septiembre, la primera junta de gobierno, o sea, hemos tenido varias, y Perú está la primera, y es súper interesante porque, no vamos a salir para ir del tema, pero Chile aprovechó un resquicio legal, ¿ah? ¿Por qué celebramos fiestas patrias? Claro, güey. Porque dijo, oye, mira, nosotros seguimos siendo fieles a nuestro rey. Exacto. Pero, como ahora está preso de Napoleón, nosotros tenemos libertad para autogestionarnos. Exacto. Mientras tanto, nomás. Seguimos siendo fieles al rey. Fueron donde don Mateo y Toro Zambrano, el conde de la conquista, que ya era un señor bastante mayor, y dicen que ahí Argomedo y Martínez de Rosa, que eran unos, no, ya sí que eran parecidos los aguas, pero era complicado. Calle de de Santiago Centro, ¿Quién será Argomedo? ¿Quién será Martínez de Rosa? Y vienen estos tipos y y lo hacen firmar en la potencia. Y de ahí se produce el primer, una, una, un, no es un acto independencia, sino que es un acto donde te das cierta libertad administrativa, y ahí comienza todo el proceso. Exacto. Que culminaría, culminaría con la real independencia y la firma, y esto ya es en 1818, con la batalla Maypool, 5 de abril, pero eso es otra historia. Es otra historia, pero para que ustedes entiendan un poco, le hacemos un poquito de historia. Un poquito de colegio. Un poquito de colegio, para que entendamos por qué celebramos el 18 de septiembre. A mí hoy día, mi hijo me preguntaba, papá, pero ¿por qué hoy día? Porque celebramos este acto de. Claro. Independentismo. Exactamente, un gesto. Un gesto, ¿ah? Bueno, y que nos lleva muy bien a nuestros héroes, a nuestras victorias morales, a nuestras realidades, celebrar estos triunfos. Ay, Dios, ya, estamos heridos por por lo que nos pasó aquí. No, salgamos de ella. Histórico. Eh, pero también quería comentar algo, hay, hay, andan un par de memes dando vuelta a propósito de estos tal en. Ah, sí. En la región de de O'Higgins, o en. Sí, sí, en Santa Cruz. En Santa Cruz. Va a ser más, exacto. Y yo estoy investigando porque a mí me gusta buscarle la pata al gato. Ya. Ocurre que hay varios casos muy parecidos con videos. ¿Por qué? Porque la aplicación Booking punto com. Ya. Cuando usted hace este video denuncia, cuando usted dice no me gusta, le devuelve la plata al usuario de Booking punto com. Entonces, nosotros que somos un país donde hay mucha zona gris. Y somos vivarachos hasta decir basta. Ha ocurrido que hay varios lugares, investiguenlo, está en redes sociales, eh, llegan en la noche, toman la habitación, se quedan la noche, se toman el desayuno, dicen que está malo, hacen este video que es como para justificar, y Booking punto com o la aplicación. El algoritmo que se funciona. El algoritmo. Devuelve la plata. Mira. Entonces el dueño del hostal. Ya, ya cacharon que la papa para ir a a dormir gratis. Exacto. Entonces, entonces ojo con eso, hay que darle siempre la vuelta a la a la a la investigación. Y también nuestra amiga eh Gabriela nos escribió porque tuvo un problema de road rage, ¿ah? A Uria en el camino. Nuestra amiga Gabriela eh le pasó ahí cerca de la vega, ella iba en el auto con su mamá, con su hermana, se detienen y el auto de atrás les toca la bocina las pasa, luego se les pone por el lado, les las las increpa, les tira algo, les para el auto por delante, las ataca por el lado. Wow. Y era otra mujer. Y no era, no era, no era un portonazo. No, no era un portonazo, o sea, una cuestión. Entonces, usted que tiene ese dato duro que siempre nosotros damos. Sí, no, no. Y que viene esta fecha en donde hay mucho road rage. A mí, yo ayer particularmente vi uno ahí en. O sea, todos los días, Nico, hay. A ver, ya, pongámele en un número esta cuestión, porque como dicen los gringos, a mí no me importa lo que tú piensas, muéchame los datos. ¿Furias de camino? Sí, violencia en el camino, violencia en el camino, violencia en las calles. Hay una película incluso, muy interesante, con el tipo que es de Gladiator, ¿cómo se llama? Que ahora. O sea, de Russell Crowe, que es neozelandesa, hace unos años atrás. Pero hay una más antigua de Michael Douglas. Ah, ese es Un Día de Furia. Un Día de Furia. Bueno, a ver, varias cosas, porque hay que ponerle un número a esta cuestión. Los chilenos somos el conductor más violento de América Latina. El más, de toda América Latina. Desde México hasta Chile. Dejamos fuera de las islas inglesas, porque como fueron colonizados por gente decente, son distintas. Ok. Ya, ese es un dato. El sesenta por ciento de los conductores chilenos se declaran conductores enojados. ¿Cachai lo que dice? Enojados y apurados. Enojados. No, no. Yo puedo andar apurado, pero contento. No. Enojado. Enojado. ¿Te imaginas ahí, Nico, hacer una fiesta en tu casa y el sesenta por ciento de los invitados llegan enojados? La fiestecita que se armaría. Ah, loco. Y además le ponemos. Veinticinco por ciento, uno de cada cuatro, se declara un conductor violento. Chuta. Hay un sesenta por ciento de conductores que portan un elemento cortopunzante o o. Ah, me acuerdo ese dato duro, esa estadística, que andan con un palo, que andan con un fierro. Matebes, con un fierro. Oye, si de repente aparece Santiago Uno cuando levanta en las maletas estos autos, que tienen de todo. O le dan un uso. O sea, te dicen que es para defenderse, pero deberían andar trayendo escudos. O le dan un segundo uso a algo que puede ser más. Por ejemplo, me ocurre mucho que venden unas linternas duras, así grandes. Sí, claro, las que usaba la policía en Estados Unidos. Estos termos que venden en el en esta cafetería muy cara, de café muy malo. Ah, sí, por ejemplo. Son de aluminio. Sí. Y con eso le pega un tiro a un auto. Entonces, mira, mira el dato que tenemos acá. Ahora, por otro lado, gente que esté dispuesta a agarrarse a puñetes, o es decir, a bajarse del auto. Ya, ya no, no es que estoy insultando, Nico, ni levantar el dedo, ni acordarme de tu familia, ni cómo naciste, ni si eres renacido, etcétera. Se bajan, hay un 20%. Y lo peor de todo es que hay gente mayor sobre 55 años. Son gente del siglo XX, ¿cachai? Que todo se arreglaba con vos. Ahora, lo que sorprende acá es la mujer. Sí, pues. Porque en los estudios nuestros de violencia vial, en general las mujeres son excelentes conductoras, hacen más cursos de conducir, son más respetuosos, etcétera, etcétera. Se sacan un siete. Pero en violencia vial, Chile es idéntico en los segmentos, en los, en el sexo, o sea, hombre y mujer son igual de violento, y en los grupos socioeconómicos. Aquí no hay diferencia, sino que somos todos. Mire. Y la violencia es una cosa que se aprende. Somos agresivos, todos los seres humanos tenemos un componente agresividad. Pero la violencia es aprendida. Entonces aquí hay una, hay una replicación de algo, de un modelo que ya estamos copiando, que todo se arregla a las patadas, a los golpes, a las agresiones. O sea, lo que le pasó a Gabriela. Gabriela. Es muy grave. Sí. Yo creo que debiera denunciarlo al juzgado policía local, constatar lesiones si las hubo, hacer la denuncia pertinente, para que no le salga gratis a esta persona, porque puede ser alguien, que a lo mejor le cueste la pega. No, no, ella bucleó, buscó, alguien nos manda el dato, la patente. La mandó. Grabó, tiene todo, y ocurre que sabe quién es, trabaja en un lugar público. Puede perder la pega. Si una empleada pública puede perder la pega. Para llevarlo así a la cosa, la cosa legal, esto se hace una denuncia. Sin duda, tú haces una denuncia en Carabineros primero. Ya. Constatas lesiones, si tienes lesiones, pero fuiste agredida. Sí, pues. Y si hubo daño en el vehículo, también se constata el daño, y posteriormente el juzgado debiera oficiar a esta persona, y se da, y bueno, hay que meter abogado, de todas maneras. Claro. Pero, en definitiva, creo que en Chile tenemos un problema con esto del incremento de la violencia vial, que tiene que ver con la falta de denuncia. Porque al final te sale gratis que yo me baje, te rompa el espejo, el vidrio, te asuste. Oye, hay veces en que van niños chicos. No, es terrible. Y se aterrorizan, es que la violencia es un tema que es muy feo de ver, además, ¿te fijas? Es una cosa que no está, no, 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 estoy haciendo un escándalo el tema, pero es muy complejo esto, y esto debe ser sancionado. Es que, don Alberto, yo creo que por ahí va, por ahí va, sanción social. Es que aquí no hay sanción social. Porque uno dice algo, porque hay sanción social, dice, no, es que escandaloso, oye, que, que, que sentimental, oye, que delicado el caballero. Pero uno tiene que hacer sanción social. Sin duda. Ocurre esto mucho en los colegios, con esto del drop-off, hay mucho roce en la mañana, un poco, pero no debe ser, pues, o sea, son cosas que no deben ser. O sea, yo. Pegarse, pegarse topones, meter el auto, esos tacos que se hacen, no debe ser. Yo he contado aquí cien veces que en Suecia está prohibido dejar a los niños menos 100 metros del colegio, está prohibido, para evitarse un montón de problemas, pero además, que los niños entiendan lo que es un sistema vial. Y te contaba la semana pasada, creo, la aventura del doctor Luis Larrondo y su mujer en Macao, que se estacionó, le hizo una rayoncita como de cuatro centímetros, y tuvo que pagar mil quinientos euros. Sí, pues. Porque Amanda sin la licencia habilitante, pero es otra historia. Entonces, en los países que funcionan, esto es habitual, hay mucha policía. Chile tiene un déficit policial, ni hablar. La densidad de policía versus persona es verdaderamente vergonzosa. Ahora, recomendación para todas las personas, no se baje del auto. No. Porque eso va a incrementar el problema, no lo va a disminuir, porque el tipo que se baja, va bajo alguna condición alterada. Acuérdate que el alcohol, el consumo de alcohol, duplica la violencia, la agresividad. Por lo tanto, si tú eres agresivo estándar, te tomas un trago y te volvís más agresivo, el doblemente agresivo. No, porque como esto que nosotros, nuestro tipo somos oposicionistas desafiantes. Oposicionistas desafiantes, imagínate. Y además que somos tímidos, cuando el alcohol nos, no, no, no. Claro, y el alcohol tiene, por eso es considera, ya que estamos hablando de fiesta nos desinhibe. El alcohol, por especialista en el mundo, es considerada la droga más peligrosa del mundo, porque tiene dos componentes. El alcohol, al principio, te envalentona, ¿no es cierto? Te te hace perder la timidez, tú te acercas, eres conquistador. Hola, ¿cómo estás? Me llamo David. Ah, y eres el alma a la fiesta, bailas, pero después viene una, viene una cosa emocional, ¿no es cierto? Tú sabes que yo te quiero mucho. Sí, nos viene el cariño. Y después viene la pena porque el tipo se deprime. Entonces, un conductor, imagínate, se sube el auto. Haciendo esa curva. Se cree súper conductor y el alcohol le ha quitado las pocas capacidades que tenía. Y más tarde, ya definitivamente se le bajan todos los controles y se adormece, incluso puede quedar dormido. Por eso, la mayoría de los siniestros viales post-carrete son a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, incluso a las siete de la mañana. O sea, por ejemplo, la gente que va a jugar a las ligas de fútbol los domingos. Se topa con el pastel. Se topa con todos los pasteles que vienen curados y entonces el alcohol es peligroso este fin de semana que ya. Ya empezó. Ya lo hablamos, no, yo no me voy a llegar a la radio. Este extra large fin de semana va a traer muchos problemas porque hay dos tipos de celebración y consumo. El que sale fuera de Santiago, ¿no es cierto? Que va a la playa, al campo, qué sé yo, y el que se queda aquí. Y el que se queda aquí por lo menos tiene tres eventos de consumo de alcohol y desplazamiento. Porque partís con un asadito a la hora de almuerzo, te conoce ya, te ponía una cervecita, si hace calor, partís por ahí. O el con los amigos, es que es casi un brunch porque partimos. Es como un brunch, claro. Pero inmediatamente, pero inmediatamente tiene carne. Uno empieza a tomar cerveza, esta cervecita que acá en Chile la gente tiene esa idea como que la cerveza no hace nada. Claro, la cerveza en Chile es bien bajo el alcohol que tiene en comparación a otras partes del mundo, hay que decirlo, tomamos agüita de cerveza. Es que depende, pero depende, porque acuérdate que una de las cervezas más vendidas era la Escudo, porque tenía alto grado de alcohol. Claro, ocho grados por ahí, sí. Claro. Ahora, en Estados Unidos, efectivamente, la cerveza tiene un bajo grado de alcohol, pero hay otra que tiene intermedio y otra que tiene alto. Los británicos tienen bastante alto el grado de alcohol. No van la boca. Pero indistintamente, el organismo, incluso con pocas dosis de alcohol, nosotros lo hemos estudiado, Nico, nosotros lo venimos estudiando hace veinte años, el tema del consumo de alcohol y conducción. Incluso con pocas dosis de alcohol, tú sentáis a un chico, a una persona, hombre, mujer, frente a los equipos estos de T5 sensométricos, o sea, no lo subís ni a un auto. Oye, y los errores son significativos. Sí. Imagínate uno que va definitivamente borracho, acuérdate que el promedio de ingesta chileno son cuatro a cinco vasos por evento social. Somos el mayor consumidor de alcohol neto de América Latina. O sea, los tragos chilenos son más fuertes que en otras partes. Oiga, el pisco es súper fuerte. Además, pero nosotros cuando. Cuarenta y seis grados el pisco. Los chilenos que les gusta ir acá a todos las, al Caribe, son famosos porque piden doble los tragos y los encuentran suavecitos. Sí. Los daiquiri, los maitai, todo lo que piden. Oye, no estaban a tener nada. Yo tenía un amigo que trabajaba en Pernod Ricard. O sea, es que el mundo se se divide entre diajeo y Pernod Ricard. Esos tienen prácticamente todo el alcohol del mundo. Y él me decía que en Chile, él, él que vendía esta cuestión, pues me decía, bueno, es impresionante la cantidad de alcohol per cápita que tomamos los chilenos, teniendo en consideración que hay un montón de niños que se supone que no toman alcohol. Y hay uno que otro obstemio. Pero Chile es un país alcoholizado donde se toma y se conduce. Hay un veinte por ciento de gente que está dispuesta a tomar y a conducir. Exacto. Todos los días. No, no. Y en esta fecha, cuarenta por ciento se duplica. No, y quería ampliar eso que usted habla de los niños, porque en esta, a ver, los niños aprenden por imitación. Lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, ¿ah? Usted no tiene que, tiene que dar el ejemplo. Los niños son expuestos a que ven al tío, al papá, al abuelo, que se toman su cerveza y todo. Y el chileno tiende a decir, ay, pero si es para el, es para la calor. Es por el asado. Sí, claro. No, si es justificación. Entonces, usted sin querer o sin darse cuenta, está haciendo como una apología que bueno. Sí, claro. O le dan a probar, dice llanamente, le dan a probar. Para que aprenda. Para que aprenda. Mira, a propósito de eso, detente un segundo. Tú sabes que está estudiado, está lleno de papers al respecto, que ninguna persona debe consumir alcohol antes de los 18 años. Exacto. Pero tiene que ver con que, no es que la ley dijo, ah, sabés que pongámosle 18 o pongámosle 21, como en Estados Unidos. Ojo que en Estados Unidos, a los 21 recién te pueden vender alcohol en cualquier lado. O sea, la mayoría de los universitarios se pasan los tres primeros años sin beber alcohol legalmente. Se lo pueden comprar por acá, por allá, pero no lo pueden ver porque tenés que tener 21. Bueno, se fija, como que se despierta el gen de la adicción ante los 18, porque todo tu organismo, desde el punto de vista de la percepción y además de cómo vas procesando los distintos alimentos, porque al fin y al cabo el alcohol es un alimento. El alcohol es azúcar. Se fija y tú te vuelves adicto. Y el famoso Matthew Perry, que se murió hace muy poco por fentanilo. Claro. Yo el año pasado, antepasado, compramos la biografía, la compramos en Barcelona porque estaba, era el boom. Y este tipo cuenta que a los 12 años con un amigo tonteando en la casa, a los 12 años, pues Nico, abren el cajón del papá. 12 años, somos niños. Completamente. Y saca vodka con otro amigo. El amigo se emborrachó, pero él cuenta que a él se le abrió el cerebro. O sea, él tiene el gen de la adicción y por lo tanto, ¡pah! Y de ahí terminó muerto por fentanilo. O sea, era un tipo que era incansable. Piensa tú que hubo un momento en que la gente, los actores de Friends llegaron a ganar un millón de dólares por capítulo. Exacto. Imagínate la plata que tenía este gallo. Vivía, piensa tú que están presos los médicos, un montón de gente que estaba alrededor. Le pasó lo mismo que con Michael Jackson. Exacto. Y que probablemente pasó con Elvis Presley y con otros adictos que generan mucho dinero y que tienen alrededor gente que vive, que es una empresa, una persona de una empresa. Entonces, volviendo al centro, conducir y beber alcohol es completamente incompatible. Y en esta celebración, mira, yo encuentro que ya es casi de modé decir no beba. Uno lo tiene que decir porque corresponde. Pero la gente va a beber. Por lo tanto, es mejor decir no maneje. Y lo más importante, no se suba a un auto de un borracho porque a lo mejor tú dijiste ah, voy a ir a pata para poder tomar porque a los chilenos les gustan. Y Nico, me llevé y tú te he tomado hasta el agua del florero en el asado en que estábamos. Me tomé la de tinto completa. Bueno, la mixtura del consumo chileno también es súper complejo. Mira, lo que hablábamos en la mañana, o sea, es un rato lo que pasa en la mañana, ¿no es cierto? Parten tipo 12, cervecita. Ah, ¿por qué? Palacet, como decía. Claro, palacet. No es para mí. No, no. No es para mí, es palacet. Nada de esto es para mí. Ya, partí con la cervecita y rápidamente empiezan a salir los choripanes y ya, dependiendo si soy más vinero, oye, habrá una hotelita. El tinto. El tinto. Yo he visto gente con un vaso de cerveza y un vaso de tinto en la mano. Oiga. Porque acuerda que nosotros hemos sido pobres, entonces lo que podemos agarrar, lo agarramos. Y los que saben, los que saben de alcohol. Toman un litro de agua antes. No se toma cerveza y vino. No, pues. No se toma spirit, no se toma licor. Bueno, es que ahí te, ahí, para ese lado iba, porque parten con la cerveza, vino, y después viene el fuerte, como dicen. El fuerte. Entonces alguno saca, hoy día se toman otras cosas, ron, vodka, incluso güey, es que los más viejos. Fernet. Fernet, no es que somos más copiones que nada, ahora se puso mal Fernet, el vermouth. Bueno. El sinsano. Ah, mejor ni hablar de ciertas cosas, diría Luca Prodan. Oye, pero entonces, hacemos mezclas que no solamente nos indigestan el estómago, porque además le pedís choripas, carne, olvídate. De hecho, si un perro se come lo que comemos nosotros, va el 18 de septiembre se muere. Se intoxica. Sí, porque todo eso es como muy grave. Entonces esta gente va intoxicada también el cerebro y se suena arriba un auto porque creen que están impeques o se mete dos o tres Red Bull o alguna de estas feridas energéticas y se convierte en un borracho, ojo Nico, en un borracho alerta. Está borracho, pero se ve que está paradito. Incluso, a lo mejor, si todavía tiene llave que se mete ahí en la chapa, le apunta. Mire. Pero el tipo está borracho, es decir, su cerebro es incapaz. Mira, ¿qué es lo que hace el cerebro? Primero, lo vuelve más lento. Entonces, ¿qué significa más lento? Todos los movimientos lo van a hacer más lento, las reacciones. Su cerebro va más lento, por lo tanto, la información compleja de la conducción la procesa más lento. Tomamos, acuérdate, en promedio, diecisiete decisiones por kilómetro. Imagínate con el cerebro alterado, con la CPU mala, las decisiones son malas. Y lo otro, tienes problemas auditivos, por eso los curados se te acercan en la fiesta, porque no escuchan. Y por otro lado, además, tienes un problema de profundidad de campo. Entonces, empiezas a ver los semáforos corridos y a lo mejor está ahí viendo el semáforo que está dos cuadras más allá y lo alcanzas y lo veis en verde y te pasas el de adelante que está en rojo. Por eso es tan peligroso consumir alcohol y conducir. ¿Qué más? Ay, Dios. Ojalá nos estén escuchando los que van ahora manejando para la costa, para su lugar de vacaciones. ¿Y el que va para la costa? ¿Qué me ha pasado a mí? Pero, pero, sigamos ahí porque vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores. Estamos dándoles consejos preventivos para este... Dieciocheros. Dieciocho, largo, largo. Yo les cuento que va saliendo de Santiago y usted está pensando que, oye, como que tiene algo raro el auto, como que me suena la rueda, tiene un olor extraño. Agende un chequeo autoseguro y salga de la duda. Ahí en Servitátersal le van a revisar más o menos 30 puntos, van a levantar el auto, le van a mirar las mangueras, el freno, todo el escáner. Salga de la duda y se va tranquilo. Además, en Servitátersal le entregan un servicio confiable, justo y transparente. Servitátersal, el mejor servicio automotriz a precio justo. Avenida Larraín, 6487, La Reina. Servitátersal.cl Total Energies. Le cambió el aceite al auto. Ah, revisó el aceite de su auto. Va a viajar por la carretera. Va a meter su auto a un taco. Le echó el Total Energies, el Quartz, el aceite. Recuerde que Quartz de Total Energies lleva más de 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. Total Energies punto CL. Estamos escuchando Ceda el Paso, el programa de movilidad de Chile. Un corte y ya volvemos. En la clave queremos conectarnos cada vez más con los protagonistas del mundo de los negocios, del emprendimiento, de las empresas y el desarrollo productivo del país. Te invitamos a disfrutar de nuestros programas Clave Morse, Emprender es Clave, Clave Social y Transformación Digital y Sostenible en Linkedin, donde podrás revivir en audio y video, entrevistas, conversaciones, frases y además disfrutar de los programas en vivo. Búscanos por Radio La Clave en Linkedin y síguenos. Juntos hacemos comunidad. La clave me escucha. Gracias a los aceites de motor Quartz Ineo y Quartz 9000, mantén tu motor más joven por más tiempo. Quartz de Total Energies, 70 años impulsando la innovación, ofreciendo una gama completa de lubricantes para todo tipo de motor. Quartz Ineo y Quartz 9000 de Total Energies. Masagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pida domicilio en www.masaguachile.cl, descarga la app o llámanos al más cinco seis nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cero uno cuarenta o al dos treinta y dos cincuenta y cuatro cuarenta y nueve quince. Masagua, mejora tu vida. Si la ciencia, la astronomía, la historia y el patrimonio son tu pasión, no puedes dejar de conocer el Observatorio Manuel Foster, una joya de la historia científica de Chile, ubicado en Parque Met. Te esperamos todos los fines de semana, un panorama para toda la familia que no necesita reserva. Para más información, en nuestras redes sociales Arba, Parque Mermimbo. ¿Necesitas realizar la mantención de tu vehículo de manera segura y confiable? Entonces estás en el lugar indicado. Somos Servitatersal, tu taller de confianza, donde puedes cotizar y agendar en línea y realizar las mantenciones que tu vehículo necesita en un servicio técnico de calidad. No te conformes con menos, obtén el mejor servicio automotriz, a precio justo. Servitatersal, donde tu vehículo está en las mejores manos. Agenda con nosotros en Servitatersal.cl ¿Buscas la mejor experiencia de juego online? Micasino.com te ofrece lo mejor en apuestas deportivas y casino. Usa el código SOYCLAVE y te damos un veinticinco por ciento extra en tu próximo depósito. Recuerda, debes reclamar tu bono en el chat. Para disfrutarlo, juega y gana más. Micasino.com Este mes puedes escuchar la nueva playlist clave. Disponible en Spotify. Presentada por micasino.com La mejor selección de canciones hecha por nuestros musicalizadores. Playlist clave es presentado por micasino.com Y aprovechando la ruta de septiembre para conectar con sonidos nacionales, hacemos una parada obligada en los lanzamientos de este año y encontramos esta canción de atmósferas suaves, cautivadoras y perfectas para cualquier momento. Te presentamos amor. Esto es Bocho junto a China Elphic en Radio La Clave. Dime Si esto es algo malo, ¿cómo va a sentirse tan bien? Si cuando nos tocamos ahora toda la piel, ¿cómo algo malo va a sentirse tan pero tan bien? Sigue lo último del mundo de la música y también los clásicos de tus artistas favoritos en la 92.9 FM. Esta canción la encuentras en nuestra playlist clave donde mes a mes iremos sumando más canciones para descubrir y redescubrir. Playlist clave es una selección de canciones pensada para ti. Hecha por humanos. Ingresa a micasino.com y regístrate con el código clave. Sigue disfrutando de estas y más canciones destacadas en nuestras playlists y en la 92.9 Radio La Clave. Es Nico Knight y su panel de expertos por la 92.9 Radio La Clave. La cualidad de un café fresco. Amati. Amati es clave. Amati es clave. www.cafeamati.cl Usted ingresa este código. Amati es clave. Amati es clave. En www.cafeamati.cl cafeamati.cl y se puede ganar esta máquina de café que le hace el café automático. Aperte el botón y sale este café de grano de Amati. Recuerde, gran concurso. La clave le regala una máquina automática y seis meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. Total Energy. Si tienes un amigo que le gustan los autos, que los ama, los quiere tanto como nosotros, debes etiquetar a algún amigo y ambos deben seguir la cuenta de TotalEnergies.cl y se ganan la polera del team Total Energies acá en este programa humilde llamado Sea el Paso. Así que recuerda, etiqueta a tu amigo en la cuenta de TotalEnergies.cl y gánate una polera del Team Peugeot. TotalEnergies. TotalEnergies, más de 100 años impulsando la innovación para todo tipo de motor. TotalEnergies.cl Vas saliendo de Santiago, vas en tu auto, vas camino a estas vacaciones de fiestas patrias. ¿Te suena algo raro? ¿Tiene mal olor? ¿Le hizo un chequeo preventivo a su auto? Devuélvase a ahí. Servirá Tersal, chequeo preventivo, le revisan más de 30 puntos, escanean el auto, lo levantan, lo miran por todos lados. Recuerde, agende un chequeo auto seguro y salga de la duda. En Servirá Tersal le entregan un servicio confiable, justo y transparente. Servirá Tersal, el mejor servicio automotriz a precio justo. www.servirátersal.cl Estamos en el programa de movilidad de Chile y del mundo mundial en realidad. Esto es Ceda el Paso con el decano de la movilidad Alberto Escobar que nos estaba tratando de explicar que el alcohol y conducir no hacen match. Ahora, Nico, debo reconocer que yo creo que ya no, no hay que hablar de esto porque ya la cuestión está juzgada. Uy, claro. Yo, es mi crítica que le he hecho permanentemente a todas las instituciones que trabajan en seguridad bien, si esta cuestión hay que empezar a conversar en agosto, no en septiembre. Sí. Porque es como cuando tú le dices a tu hijo, bueno, tú tenés niños chicos, pero tú dices, oye, no hay que tomar, y él va saliendo a la fiesta, o sea, ten por ten por seguro que va a tomar. O sea, uno no va a una fiesta a no tomar. En Chile no. Hay que ser un freak. Sí, hasta los bautizos son con alcohol. Sí. No, pues y ahora que se puso de moda que son al mediodía, todos los eventos, matrimonios, los cumpleaños. Y los cumpleaños de niños en que se quedan los papás, entonces hay que tener whisky y todo. Y esos papás. Y los papás están allá. Y con trago y se llevan a los niños. No, si es una película. Si es terrible. Para decir que nosotros somos exagerados, pero Chile es una película de terror, ¿eh? Pero ojo, que hay un, hay un punto de esperanza porque hay varias mamás hoy en día. Ya. Escuchaba a la, a la, a la Loreto, a la Paz, a la, a la Jenny, el programa de la tarde. Ya. Hay mucha mamá que hoy por hoy está invitando solo a los niños. Ah, mira. Se está cortando esta cosa de los papás porque una cosa económica. También. Y esta cosa del alcohol y eso. Así que ojo que hay ahí un poquito de esperanza. Bueno, todo ese tipo de cambios son esperanzadores porque además como las mamás son conductoras más. Sí, pues. Eh, probablemente toman ahí su resguardo, espero que todos los niños pequeños lleven su silla de seguridad. Ojo, sí, cuesta, pero eh, lo vamos, vamos lográndolo, vamos lográndolo. Espero, mira. Yo, yo hago esa, yo soy bien. Tú llevas ahí. Mirador. Niños que no son tuyos. No, yo no llevo niños, no, yo soy el gallo más pesado del mundo. Yo también. A mí me odian, yo no llevo a nadie. No. Sí. Lo he hecho, pero pongo una segunda silla. Ah, claro. Porque tengo la silla del, tengo la silla del León que está guardada, la pongo, la instalo, la anclo, y ahí te llevo. Y ahí te llevo. Programado. Pero subir a un niño así, no. Sí. No, yo, a mí me pasa lo mismo. Le digo a mi señora, y ahí me agarro, le digo, no, ojo con. Sí, no, no. Primero que nada, una infracción de tránsito. No, y si llega a pasar algo, es terrible. Si llega a pasar algo, si da lo mismo el parte, pero imagínate, hay un siniestro vial, y ese niño que no es tuyo. No, 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 no. Sí, es terrible. Es terrible. Es muy cuidado. Y, y bueno, le mandamos saludos a Daniel, que nos está escuchando, nuestro querido Daniel Fajardo. Mira, Daniel, démosle un saludo, porque es muy creativo además. Sí. A mí me gusta el nombre. Clave Morse. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena, ¿no? Porque nos ayuda a descifrar la economía, los mercados, ¿ah? Clave Morse es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Sí, sí. Me gusta. Ahora, toda la gente sabrá lo que es la clave Morse, bueno, pero sería otra historia. ¿Pedríamos sabernos la clave Morse? Se supone. Sí, pues, porque. Sí, pues, el SOS. Sí, pues. Pero bueno, eh. Ah, hay. Cosas que a veces la gente no aprende, y por eso yo decía. Es que antes las enseñaban. Pero por supuesto, porque si antes enseñaban historia y filosofía en los colegios. Ay, Dios. Educación cívica. Además, pero yo la otra vez lo decía, la educación más importante que uno recibe en la vida es la del colegio, no la de la universidad. La del colegio te hace un individuo íntegro. Sí, sí. Te hace un hombre renacentista. Sí. Que sabes un poco de todo, y si te interesa algo más, lo vas profundizando. Pero ya después, cuando eres un profesional de algo, estás demasiado enfocado. Eres específico, claro. Y ya no, no, no sé, pues, si eres un ingeniero, es muy improbable que vuelvas a hablar de historia, de música, o ver ramos de ese tipo. Te fijas menos que tomes un electivo. Ya, me van a decir, no, si que hay el electivo. No, sí sé. Pero, pero en Chile, no, la gente no entiende de lo que uno está hablando. Entonces, la clave morse, es una clave que se usa hace, del siglo pasado. Sí. Y que es muy importante para el telégrafo era, para un, incluso para gente que ha sido rescatada. Las señales de los barcos. Las señales. Claro. Hacían. Esa es clave morse. La de morse. Y incluso el. El. Ya. Las películas utilizan el. La clave morse. Te acuerdas, eh. Encuentro cercano, el tercer. Encuentro cercano, sí, sí. Eso, sí. Eso era música, era la, el do, el do, el do. Pero claro, está basado en la clave morse. Claro, porque es música universal. Es la música universal. Claro. Bueno, Einstein decía que la música era el lenguaje de Dios. Sí. Vayan a mirar una partitura. Vayan a mirar una partitura. Les dejo esa. Yo. Mira. Busquen una partitura y vean una sinfonía como está escrita. Yo tengo amigos matemáticos y amigos músicos. Sí. Y ellos no son. Yo soy pésimo en las dos cosas. La capacidad de abstracción que tiene un matemático con los números es impresionante. Pero la de un músico que escucha la nota, él la ve y la escucha. Exacto. Mira la verdad. Tú mirá ahí un do, un re, un sol y él lo escucha en su cerebro. Eso es impresionante. No, no, yo les recomiendo que escuchen el programa de los sábados. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa? El sábado del Beto Aguemio. Cultura en el país de las artes. Algo así se llama. Que yo siempre lo escucho y hablan de música. Beethoven. La música, la matemática. Sí, pues. Son lenguaje. La conciencia. Son. Hiper sofisticados. Mozart, Beethoven. A mí que me gusta. Debussy. De hecho, el Voyager. La estructura. ¿Te acuerdas el satélite de este nave espacial? Sí, pues. Que mandaron ya va salió de nuestra galaxia, lleva grabado un disco de oro, donde va música, donde va número, porque ese es el lenguaje que cualquier ser inteligente podría entender, porque probablemente no escriben como nosotros, no hablan como nosotros, a pesar de que en ese disco van grabados todos los idiomas del mundo. David, el programa del sábado del Beto, ¿cómo se llama? David, ¿cómo se llama el programa del sábado del Beto? Bien, país en el... Cultura en el País de las Maravillas. Cultura en el País de las Maravillas. Es genial. Todos los sábados es un tremendo programa. Sí. Y ahí uno puede escuchar de... El otro día el Beto hizo una exposición de Beethoven, la segunda sinfonía, cuando... Y en la novena, que era completamente sordo. En la novena, que se había quedado completamente sordo, basado en la estructura, en la matemática. Sí, pues. Y él ponía un palito en el piano para sentir la vibración. Impresionante. Otra cosa. Oiga, ehm... Quería... Volvamos a la movilidad. Volvamos a la movilidad, pero es que la movilidad es todo. Por ejemplo, hacerse una playlist hecha por humanos, como la de acá de... Para viajar, ¿a usted lo acompaña? Sin duda. La música, manejando, eh... Afecta su comportamiento. Si usted va escuchando, taca, 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 va manejando, de acuerdo al ritmo de la música. Si usted va suave, va manejando... Bueno, tú has visto que han publicado el playlist que llevan los Navy Seals. Exacto. De puro metal. Claro. Porque eso los pone... Como esto, como esto. Mira, subele un poco el volumen a la base, mira. ¿Cómo nos ganan ganas de hacer un... Sí, pues. Una misión. Música, música, ehm... Pero volviendo a esto al auto, el playlist, no se distraiga, que no le hayan cambiando la radio. Mira, hay una cosa que le hemos dicho varias veces en este programa, pero como siempre se suman los auditores, lo vamos a repetir. Todos se preguntan ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora salgo? Ah, ya. No tengo la varita mágica ni la bola de cristal. Salga de día. Eso es lo único que le puedo recomendar. De día, sí. Salga de día. Sí, sí. ¿Cómo es eso? Si me apuro un poco más, no salga después de almuerzo, porque la digestión... No, no vaya con la guata llena, no, es lo peor, porque va ocupando... Cuando digo después de almuerzo, significa que almorzó y salió. Y la tercera, no se comprometa a nada. Oye, ya, gorda, vamos a salir a las ocho y media para que lleguemos diez y media. ¿Vamos a estar a las diez y media ya? Claro. Primera cosa, no van a salir a las ocho y media porque los niños no se van a despertar ni a las nueve, ni a las nueve y media. Está oscuro, porque si el cambio de hora... Van a salir tarde. Después, se esperan flujos de entre cuatro mil quinientos y cinco mil autos por hora. Eso significa, en términos simples, que todo se va a duplicar en tiempo. Lo mismo es el dato comparado, porque, claro, son cuatro mil quinientos autos por hora en un camino que está pensado para dos mil. Dos mil, dos mil doscientos. Claro. Entonces, es el doble. El doble. Ojo con ese dato. Todo se duplica. Entonces, si usted se demora, no sé, una hora veinte, una hora cuarenta a Viña, se va a demorar tres horas veinte. Exacto. Si va a ir al norte, hasta la Serena, lo que se demora, multiplíquelo por dos. Y eso significa que, como conductor y capitán del barco, tiene que preparar todo lo que se tiene que llevar. Es decir, agua para hidratarse, hidratar los niños, incluso botellas vacías por si necesitan evacuar alguna cosa a los chicos, para que no se pongan nerviosos. No poner, no ir muy abrigado, porque el calor induce al sueño. Oye, hoy día salí con un compañero de oficina a una reunión temprano en la mañana y es friolento, es muy joven y muy friolento. Bien abrigado. Oye, y mi auto anda a diecisiete grados. Oye, me lo puso y yo le digo, ¿y tú manejás así? Sí. ¿Y qué voy a hacer el fin de semana? Le digo, me voy a Chiloé con mi pololar. Manejando, sí. Y vaya así abrigado. Sí, es que me da mucho frío. Eviten eso. Es más, cuando uno le da sueño, se recomienda tirar el aire frío a los pies. Helado. Porque con los pies helados no dormir. Pero bueno, esas son... Pero es que eso es neurociencia. Pero eso es... De las viejas antiguas. A ver, es que no es de las viejas antiguas. Eso está, está el dato duro. Efectivamente, si usted tiene los pies helados... No duerme. No se duerme. Sí. Porque está acá el señor cerebro tratando de nivelar la temperatura corporal. Quiere calentar esos pies. Entonces, es un secreto de los camioneros. Los camioneros. Los camioneros que manejan estos camiones gigantes que van a Brasil. Fíjese, cuando se bajan del camión, andan con crocs, con estas chalas. Porque ellos manejan con los pies fríos. Los mantienen alerta. Si le das sueño, deténgase también. Sí. Por muy que sea muy bueno el trick, este truco del pie helado, si le das sueño, deténgase. Deténgase. Estire las piernas. Hay zonas de estacionamiento... Sí. Y puede una siestecita corta. Sí. Puedes dormir 10, 15 minutos, das un paseo para un poco activar la circulación. De hecho, ojo, la recomendación siempre es 200 kilómetros o dos horas, lo que ocurra primero, se detiene, se toma un café, da una vueltecita ahí para estirar las piernas, se oxigena. Respira por la nariz. Si no está impeque, le pida a un partner, su señora, que maneje un rato. Sí, pues. Si no se queda ahí en la gasolinera y se echa una siestecita rápida. Método de los astronautas también, es dato duro. 29 minutos, 30 minutos, una siesta, pum, lo recupera para que maneje 5 horas más. O sea, haga... Cuídese. Sí, claro. Eso es lo que nosotros queremos. Cuídese. Su cerebro es muy egoísta. Exacto. Entonces, si el cerebro le da sueño, se va a ir a dormir. El cerebro no entiende que usted tiene que llegar, no sé, a Pucón a cierta hora. El cerebro se va a dormir. El cerebro es el órgano más egoísta que existe. Por eso, cuando tú te desmayas, es porque el cerebro nota una falta de sangre en él y, por lo tanto, la necesita toda, te tira al suelo para que el cerebro se oxigene con sangre, evidentemente. No, y el dato también, desde la ciencia, el dato duro, cuando usted come... La sangre va al estómago. La sangre va al estómago. El cerebro dice, ok, comparto con el estómago, pero ahí ya no me da para manejar. Sí, pues. El conducir es una actividad de altísima complejidad que hacemos puros aficionados. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ojo con las distancias, con los descansos, con las señales, porque uno, de repente, al primer pestañazo, porque hay gente, oye, me pego un pestañazo y seguí. Eso es lo más irresponsable que puede haber. Y no, y lo que decíamos, a la sanción social, el otro día hablaba con un amigo que me decía, oye, iba viajando y de repente me fijé que Juanito como que cerró los ojos. Pero, tenés que avisarle de inmediato a Juanito que se orille y manejáis todo. Cambiáis, claro. ¿Por qué? No, pero es que es su auto. Sanción social. Bájate del auto, güey. Me bajo. Claro. O sea, él me dijo que él hizo eso. Yo le dije, ok, después no le pasó nada a Juanito. No, no le pasó nada a Juanito. Pero él, él, él se bajó. Claro, ahí lo dejó a su libro en albedrío. Eso es muy masculino. Sí. Si hubieran sido mujeres, la mujer le exige cambiarse de posición o que se detenga o que duerman. Se cambian. Tienen un sentido mucho más protector. Bueno, por eso son madres y no son... Claro, no tienen esa ton... Esa ton tonterona. Ton tosterona, ton tosterona. No, si yo... Yo puedo, yo soy yo. Voy bien, ¿qué te pasa? Voy bien. Y después chocan y sacan la cresta. La cresta, exactamente. Es terrible. Quería ampliar un poquito, ayer nosotros contamos, hay un recall, no acá en Chile, hay un recall de Cherry, del grupo Cherry para la plataforma del Tigo 7, que es el mismo Yetour, es el mismo Omoda, el mismo Jeico, es el mismo Exit, el grupo Cherry no está acá. Yo esto lo estoy viendo en Drive.com de Australia, Drive.com de Australia, lo estoy viendo también en Motor One, Motor Uno de Argentina, Motor Uno.com de Argentina. Tienen un problema con el eje trasero. Está en Argentina, está en Chile, esa auto. Claro, tiene problema con el eje trasero, hay un problema con la soldadura del eje trasero. Averigüe eso. Es una falla seria. Si usted tiene un Cherry, averigüe. Usted tiene el derecho a que le reparen el auto gratis, eso es un recall, una campaña de seguridad. Pero usted vea su auto, vea que Luna revisa, mire las ruedas. Echa una mirada, sí. Claro, porque, porque, a lo mejor acá en la ciudad anda muy bien, pero se puede agarrar un lomotoro, puede irse en una bajada, que se salga una rueda es algo terrible. No la rueda, es el eje completo. Así que, ojo con este recall que está a nivel mundial, así como lo dijimos hace alguna semana, hubo un recall en Estados Unidos para llamar a muchos autos del grupo Volkswagen, de la plataforma del Golf, del Jetta, del T1. Usted, que tiene un auto, entra a la página, tengo un Chevrolet, entro a chevrolet.cl y miro, están las campañas preventivas. Mitsubishi, tiene una campaña que me acuerdo de, con los cinturones de seguridad, Takata, Takata, que fabrica cinturones y airbags. La mayoría de los autos tienen cinturones Takata y Airbags Takata. Así que, es el mayor fabricante y proveedor mundial de airbags, cinturones de seguridad y otro. Ojo con eso, así que, para que usted que tiene un auto, entra en la página de su auto, de su marca y puede verlo y lo que le decía, claro, es de Chery porque Chery fabrica Jayco, Exit, Omoda, Chery, Si está en Argentina va a llegar a Chile ese recall. Sí, así que, para que tengan atención con eso, hay un caso de Omoda, del Omoda 5 en Tailandia, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos apega porque desde siempre hemos tomado esta aposta del recall de hacer estos llamados preventivos y explicarles que no va a tener ningún costo para usted en una campaña. Y si el auto se lo compró a otra persona, da lo mismo, no es para el primer dueño, es para el auto. Exacto, y es para todos los autos, o sea, que ahí uno va, por ejemplo, usted tiene un Audi y lo lleva, se lo van a revisar, un Porsche, si tiene un Chery, siempre hay que estar revisando las alertas de seguridad que en Chile lamentablemente le dicen campaña porque aquí todos lo decimos al revés y la gente cree que hay una campaña promocional, alguna tontera, no, es una alerta de seguridad de un elemento del auto que podría fallar. Uno asume que una campaña es como que, ah, pero es que algo me van a vender. Claro. Bueno, yo creo que con esa pillería aquí los fenicios de América Latina yo creo que eso lo hicieron, porque nosotros no, por ejemplo, en lo etiquetado cuando decimos alto en grasa, nos decimos que tiene un componente peligroso. Pero es que bueno, es que el etiquetado y ahí vamos a nuestra, me acuerda de la cuestión. El etiquetado vehicular. El etiquetado vehicular, el, a ver, tenemos derecho a la información, a que nos informen, a que nos hagan, nos ayuden a tener la mejor compra posible. Que tengan etiquetas porque es como que, no, es que el etiquetado no, el etiquetado no. Es una barrera al comercio. Seguimos vendiendo galletas, seguimos vendiendo aceite, seguimos vendiendo todo con el etiquetado. Ha sido un tremendo etiquetado. Hoy en día el etiquetado es la campaña de alcohol que está saliendo. Sale un tremendo cuadrado gigante, seguimos tomándose un momento. Es solamente información. Es información. Estás informado. El derecho a la información está consagrado en los derechos universales. evidente. tenemos derecho a la información. Yo quiero saber si el auto que me voy a comprar tiene cinco airbags. Quiero saber cómo funciona. Si lo probaron. Quiero saber si tiene pruebas en la ENCAP. Quiero saber cómo anda. Y ojo con eso también. En la Latin ENCAP porque son los autos que nos llegan a este lado del mundo. No me sirve que la camioneta X4520 tenga cinco estrellas en la en la Euro ENCAP o en la China ENCAP o en la Asia ENCAP o en la Australian ENCAP y Kiwi ENCAP o la Highway Security del sistema de seguridad de Estados Unidos HIS Latin ENCAP fíjese en eso www.latinenca.com Bien rápido el programa compra los autos en Latinoamérica en una tienda no se lo pasa a la fábrica o compra una tienda se sellan y se envían a Alemania al Automóvil Club de Alemania ahí se prueban. Oiga mañana vamos a estar con Michael Fuch Ah que bueno Vamos a conversar a propósito de la debacle que está quedando en Volkswagen en Alemania hacía como cien años Sí pero mira yo estuve en la época Ahora no son tontos porque se quedaron con las llaves de los Audi Sí pues 200 Audi sacamos las llaves y mientras no nos den explicaciones no devolvemos las llaves así que mañana vamos a estar con Michael Fuch pero mira esas son cosas que los alemanes lo ajustan rápidamente a mí me tocó alguna vez la época en que en Audi y en Alemania por restricciones también porque restricciones han habido siempre se trabajaba cuatro días ¿te acuerdas de eso? Bueno hoy día la gente trabaja tres por dos así que no le llama la atención pero hace tiempo se trabajaba de lunes a jueves en el grupo Volkswagen para mejorar la condición económica y se recuperó hoy bueno porque los alemanes son ordenados y como todos lo miden esto sirvió o no sirvió ahora hay que decir a mí esta es mi opinión personal a mí la ingeniería alemana me da confianza más allá de que me tocó vivir cuando cabros chicos en mis 20 en donde todo era Toyota y japonés por decirlo auto muy confiable mi mamá tenía onda pero me pasa algo con la ingeniería mecánica que como que me siento voy bien hay una sensación si es cuando uno se sube un auto alemán versus subirte otro auto exacto como suena la puerta cuando la cierro y es súper divertido esto porque tú sabes que el Made in Germany es una obligación de tiempos de guerra sí pues para que la intención era que la gente al ver los productos Made in Germany como que los desechara pensando que como es de la guerra claro son del enemigo del enemigo claro entonces hay gente que compraba los Made in Germany y se da cuenta que era tan bueno que ya es una es una marca como mis hijos se ríen cuando yo les digo que cuando yo era niño las cosas Made in Japan eran cosas desechables sí pues sí pues después está las Made in Taiwan estas cuestiones japonesas son malas yo soy de esa generación de cuartos años entonces es que había industria nacional también también y a mí me regalaban por ejemplo autitos ingleses matchbox o esto los chucos alemanes sí pues y te regalaban de repente uno que dijera Made in Japan y tú decías el tío cagado la verdad sí pues y hoy en día nadie podría y hoy en día esos autitos están ahí todavía de metal sí pues y tenéis que después le pasó con Corea lo mismo los coreanos sí pues los autos coreanos son malos claro y ya se acabó y va a pasar con China Samsung LG Gold Star todo era de Corea pantallas de de estos ¿cómo se llaman? todos estos pantallas son hechos los televisores LED todo era coreano el 80% son hechos en Corea sí pues así que pasa ahora todo está hecho en China ojo ojo yo con mucho cariño respeto le digo usted que va en su BMW en su moto RAT ese motor ese motor que usted va tiene componentes chino claro nuestros teléfonos inteligentes usted que va en su moto de origen una muy bonita acá andando un Uskwarna Seppilen austriaca la hacen en un lugar que se llama China Factory Motos la factoría más grande de motos del mundo mundial así que ojo con eso el mantenimiento y a eso voy revise su vehículo revise su moto es su deber la marca son no le garantiza son elementos mecánicos que sufren desgaste sufren sufren desajuste es decir lo mínimo que tiene que hacer cualquier conductor una vez a la semana levantar el capó ver si hay escurrimiento escurrimiento significa como que haya corrido agua que hay humedad no es normal que hay humedad mirar debajo si hay una mancha ojalá que sea agua y no aceite porque son más graves pero igual que pierda agua o aceite puede ser del aire acondicionado entonces pero hay que estar bien informado revisar los neumáticos en frío ahora que se van de viaje en frío es decir la primera llenada de aire váyase a la gasolinera que le quede más cerca más cerca claro pone combustible no es que yo pongo en la estación central porque es más barato no los neumáticos van a llegar calientes ya no les va a servir y segundo los 10 pesos que se ahorrar de gasolina los va a perder en viajar hasta la estación central para llenar el tanque don Alberto gracias por haber venido hoy día se pasó la hora si estamos listos pero mañana volvemos mañana salimos oye mañana doblete si mañana seguimos les doy gracias por la sintonía quédense en la clave el paso es una presentación de servitatersal el mejor servicio automotriz a precio justo total energies más de 100 años en lubricantes para todo tipo de motores y todos los autos están en chileautos punto cl esto fue se da el paso el programa de movilidad de chile nos encontramos mañana por la noventa y dos punto nueve FM la clave me escucha